Este video lo grabé antes de la pandemia y desde entonces lo he tenido guardado en el disco duro de mi computadora Y siento que ahora ya es el momento y quise compartírselos Me fui a echar un tour antes de que todo se pusiera a serio, antes de que el virus viniera incluso al país El virus me había venido cuando fue este video y tampoco me había enfermado yo Van a notar en este video, ahí estaba más rellenito y ya daba indicios de mi enfermedad Sí, ya empezaba a sufrir, pero no me había grabado Así que disfrútenlo Hola mi nombre es Artilio Larín y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Bueno, como ya vieron en el título, el día de ahora andamos ya viendo cómo se está viviendo la cuarentena en la frontera del Salvador con Guatemala Como verán la cosa se puso más seria porque como Guatemala dijo que ya tenía un caso O sea, ya había probado que tenía un caso del virus Entonces ahora están más que seguras las fronteras, los puntos ciegos están... Bueno, miren, para qué decirle, esto se siente como en la película de los Zetas, dicen la gente que ha ido a experimentar ahí Porque en todos los puntos ciegos han desplazado soldados y agentes de la policía O sea, están cuidando que la gente que se quiera pasar por el río los detienen o los meten presos o los devuelven para su país Igual a los de aquí, ¿verdad? No los dejan pasar Entonces igual creo que Guatemala se puso en cuarentena, hoy tiene cuarentena Guatemala y no solo tenemos en cuarentena Entonces ahora que yo quise hacer este video igual Solo lo hago para llevarles información Para llevarles la información de qué es lo que está pasando aquí Para que ustedes vean imágenes reales de cómo se está viviendo aquí No me voy a acercar mucho porque respeto a la autoridad y porque eso se merece el respeto Ellos se merecen el respeto y todo lo que están haciendo se merecen el respeto Porque es para guardar la vida de los salvadoreños Ahora que he dispuesto a agarrar camino para la frontera y para allá vamos Ya estamos a pocos metros de llegar Vamos a ver cómo está el ambiente aquí Vamos a ver cómo está la gente, cómo está el corotado, todo A ver cómo, qué miramos, qué miramos Ojalá no me voy a grabar, voy a estar grabando Pero igual, como les venía diciendo Vamos a grabar con respeto porque es lo que se merece Y vamos a llevar un dato exacto sobre lo que se está viviendo Así que familia, espero que este video les guste Y como les digo, es para que vean cómo se vive la cuarentena en la zona fronteriza de El Salvador Así que familia, sigan viendo En mi corta vida que tengo, 22 años, nunca había vivido algo de tal manera Yo ni siquiera sabía cómo era una cuarentena Ese era el primer día de cuarentena Como ustedes sabrán, El Salvador fue el primer país de Latinoamérica En tomar la medida drástica de la cuarentena Cuando ni siquiera había ningún caso aquí en el país Entonces El Salvador fue el primero que se adelantó Porque el presidente Nayib Bukele así lo decidió Decidimos hacerlo para salvaguardar la salud de los salvadoreños Nosotros hemos sido uno de los países que ha tomado las decisiones Con más anticipación y las más agresivas en todo el mundo Normalmente se hacen las colas de trailer Y pues hoy no hay, miren que hay gente con tapabocas Para mí era algo nuevo y algo raro ver a gente con tapabocas Pero nunca me imaginé de que eso iba a llegar a ser nuestra normalidad Solamente el personal que trabajaba en la zona fronteriza andaba tapabocas De ahí toda la gente andaba normal Así que ahorita vamos a ir a dejar el carro por un lugarcito por ahí Y vamos a ir a ver si podemos acercarnos más a lo que es la frontera O sea, vamos a ir al río de paz Vamos a ir al río de paz Y vamos a ver cómo es el ambiente Así que sigan viendo Bueno, acabamos de llegar ahorita a lo que es la frontera O sea, ya aquí hay unos conocedores Aquí hay un amigo que me va a llevar para allá Sigamos viendo este recorrido Vamos a ver cómo está la cuarentena Cómo se está viviendo en lo que es la frontera Y iniciamos esta aventura Así que espero que les guste Y como les digo, este es un dato informativo Para que vean cómo está la situación aquí en la frontera Así que sigan viendo Tremenda, pero tremenda Tremendísima hazaña La que nos vamos a echar ahorita a pasar por acá Miren, vamos a rodear acá Ese lado Si ustedes miran allá Si ustedes miran de qué lado Todo eso es Guatemala O sea, aquí estamos ya a acabar en lo último Este río es la división Entre El Salvador y Guatemala Esto está peligroso Solo miran ahí para abajo Esto es un bordo Esto es un bordo Entonces ahorita vamos Vamos echando la misión Pasando por acá Esto está de locos Y vamos a ver Qué nos trae Bueno, vamos a ver cómo está la cosa aquí Dicen de que toda la mañana y todo el día Casi pasan aquí unos soldados Pero ahorita no hay soldados ni policía Y ahorita vamos a ver si podemos ir a la aduana Así que continúen viendo Aquí ya llegamos al puente Aquí ya se miran los cabezales pasando de Guatemala a El Salvador Si ustedes pueden ver ahí Eso ya es el puente Allá hay gente del Ministerio de Salud Miren Bueno, ya lo voy a acercar un poquito más Para que ustedes alcancen a ver Eso que ven ustedes allí Eso es Guatemala Miren Y ahí pasa el puente A El Salvador Miren, si ustedes pueden ver a los de blanco Aquellos de blanco Son del Ministerio de Salud Los cuales están haciendo las medidas respectivas Hacia todas las personas que vienen a los trailers Bueno, amigos y amigas Acabo de llegar a un puntito bien cerquita del puente Enfocame ya el puente Ahí está el puente Ya lo tengo bien cerca Pero está pringando Y estoy cabal al borde de la frontera Y no sé dónde me voy a recortar del agua Así que voy a ver si me puedo acercar más A ver si se puede ver Hasta acá les voy lanzando estas imágenes Ustedes se van a sentir tal vez mal O se van a sentir confundidos ¿Qué pasó? Ya no hay más del video Ya no hay más tomas Déjenme decirles que no Este es un lugar privado Y como les dije La autoridad es la autoridad Y se merece el respeto Yo solamente llegué al lugar aledaño Que está a la par del puente Para ver cómo estaba la zona Ya que en ese tiempo Mucha gente de Guatemala Estaba migrando para El Salvador Sí, no habíamos vuelto El sueño salvadoreño Decían todos acá La gente estaba huyendo para acá Ya que aquí no teníamos nada de virus No teníamos nada Estábamos lo más sanos posible Y el presidente lo que hizo fue A mandar a cuidar Todos los puntos ciegos del país Y por supuesto las personas que se encontraban Las devolvían para su país natal Yo sé que no ha sido nada de fácil Todo este montón de tiempo encerrado Para unos, para otros no No han sido días ni semanas No han sido meses Para unos aún no acaban El Salvador ahorita está pasando Por el proceso de la reactivación Y viviendo una nueva normalidad De que nadie se lo esperaba Nadie se imaginó De que una mascarilla o un bote de alcohol Iba a ser más necesario Que un pante de dinero Nunca nadie se lo imaginó Y es en este tiempo En todo este tiempo encerrado Donde nos quedó mucho tiempo Para reflexionar Para pensar de dónde venimos Dónde estamos Y para dónde vamos No damos cuenta de que el futuro es cierto Que no sabemos nada de él Que ni siquiera podemos cuestionarlo Pero de que sí Hay algo que nos podemos dar cuenta Que es que debemos de disfrutar Cada día y cada momento A nuestros seres queridos Y la vida que Dios nos ha dado Cuidémonos Amémonos Porque en estos momentos Es cuando vemos de que solamente Tu familia contigo Hagamos caso No salgamos de casa si no es necesario No te expongas Recuerda que afuera Hay un enemigo Que no sabe respetar Quién eres Ni tu edad Ni cuántos hay en tu casa Sino que Él lo que quiere Es ganar más Y más Y más Entonces veamos ese escudo Que derribe a ese gran enemigo Los quiero mucho Y deseo que les guste un poco a ustedes Gracias por llegar a sacar el video Y recuerden Hagan las cosas bien Para que Dios los vea ¡Gracias!